Los dispositivos de realidad virtual de Google siempre funcionan con un visor que utiliza la pantalla de un smartphone. Sin embargo, esto terminaría para el modelo Diedream, que apuesta por una pantalla incorporada al gadget. La modalidad del nuevo visor virtual de Google contará con su propia pantalla optimizada para visualización de este tipo de producciones. Su desarrollo contará con un chip especial para procesar gráficos. Google destacó que el visor permitirá tener una forma más simple de acceder a las producciones de realidad virtual, ya que no tienen la necesidad de usar el smartphone. El anuncio fue realizado durante la Conferencia de Desarrolladores 2017 de Google. Sabemos que los teléfonos pueden hacer de todo, pero preparar café suena a una idea descabellada, pues resulta que una compañía italiana creó Moccase, una funda para teléfonos de varias marcas con el que puedes calentar entre 50 y 60 grados Celsius una cantidad de expreso. Para hacerlo, Moccase utiliza un cartucho preparado con expreso que se calienta por medio de la batería que está integrada en la funda, para posteriormente drenarla a través de un tubo fabricado en una aleación de aluminio y silicio que soporta el calor. Moccase lanzó una campaña esta semana, donde ofrecía el artículo, pero días después la dio de baja sin explicar razones. Google busca conectar el entorno con sus usuarios bajo un lente de reconocimiento que identifica objetos, plantas, negocios y más. Durante el primer evento de este 2017, el gigante de internet reveló que está por lanzar el llamado Google Lens, el cual reconocerá cuál objeto que esté frente al lente. Google Lens es una app de inteligencia artificial que trabaja con otras apps como el Google Fotos y el Assistant. La aplicación Instagram se actualizó con el único detalle que le faltaba para parecerse a Snapchat, los filtros de realidad aumentada. Y es que a partir de esta semana, todos los usuarios podrán hacer uso de hasta ocho filtros diferentes, incluyendo algunas coronas romanas, orejas de conejo o aspecto de estudiante de matemáticas. Los filtros de cara que Instagram le copió a Snapchat funcionan con cámara trasera y delantera, por lo que la función no quedará limitada solo para selfies. La función se puede usar en cualquiera de los modos de captura de Instagram, foto, video o incluso boomerang. Melisa Rangel, Noticieros Televisa.